¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Les acompaña Brita Félix. El presidente Luis Abinader promulgó este martes el decreto 1-24 que regula la publicidad oficial y establece los criterios e instrucciones para la contratación de difusión publicitaria con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas e influenciadores de los medios digitales. Mientras que en las internacionales, Nayib Bukele suma un mes sin aspiraciones públicas para campaña en El Salvador. Les invitamos a ampliar estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Les acompaño. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!